La nariz y la boca con un pañuelo húmedo. Soy la primera en salir, pero el bar no cerrará hasta las 7 de la mañana, cuando empiece el toque. Esta semana he visto una patrulla rondar mi calle. No tengo ganas de encontrarme con un milico que me pregunte de dónde vengo, para dónde voy. Me juzgue por exponerme a los grados, al calor, los peligros de la calle y me pida algo a cambio de dejarme pasar. Mejor prevenir que lamentar, dice la radio. Camino las tres cuadras hasta mi casa arrastrando los pies. Por las mañanas me siento enferma, las horas se alargan, el día se diluye. No son ni las 6 y ya quiero que sea de noche para volver al bar y vivir de una vez por todas lo mismo. Cierro las cortinas de mi pieza, me saco la ropa, toco mis manos, parecen dos piedras bajo el sol. Froto un cubito de hielo en mi entrepierna, pienso en Susy transpirada moviéndose rápido, su pelo, el pecho, las pecas. El cubo se derrite rápido, las gotas caen por mis muslos, no tengo sueño. Me doy vuelta de un lado a otro, me acomodo boca abajo, subo los pies a la almohada, la cabeza a los pies. ¿Qué ciudad se moló primero? No la nuestra, estoy segura. El calor es una ola que arrastra todo a su paso sin siquiera dejar ruinas. Saco las cuentas. Llevamos 17 meses así. La realidad se repite. Esa es una partecita del segundo cuento que está en Islas de Calor de Malú Furche, que tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Malú, muy buenos días, ¿cómo estás? Ahí se nos pegó, Malú, ¿viste? Estábamos con problemas de conexión, hicimos todos los gestos técnicos, pero ahí lo logramos, Malú. ¿Cómo estás? Hola, perdón. Es que internet siempre falla en los mejores momentos. Suele suceder, pero tú tranquila, nos ha pasado todo y yo sé que la gente que nos está escuchando también sabe que, por todavía medidas modo COVID, nosotros en la radio seguimos haciendo las entrevistas por Zoom, yo estoy en el estudio, pero nuestros invitados siguen conectados desde sus lugares de trabajo, de sus casas, lo que sea, como nuestra invitada ahora, la realizadora y escritora Malú Furche. Malú, yo leí un pedacito de Islas de Calor, que yo les contaba aquí a la Tania y al Pancho, que es un libro bien angustiante, porque los cuatro cuentos están situados en un futuro cercano, en Santiago, en un momento que ya no hay verano, no hay invierno, o sea, cuando el invierno las temperaturas bajan a 42 grados, una cosa light, y por lo tanto la vida se volvió nocturna, y por lo tanto se suspendieron la mayoría de las actividades, el mundo cambió desde un lugar en donde la Tierra es casi inhabitable, y la gente apenas puede respirar, es enferma, mucho más, etc. Lo terrible es que suena tan cercano, Malú, ¿cómo llegaste a estas Islas de Calor? ¿Sabéis que cuando empecé a escribir el libro, bueno, fue cuando se me ocurrió, que lo he contado otras veces, que estaba como andando en bicicleta, y había una ola de calor bien grande en diciembre, justo antes de Navidad, y recuerdo que paré en un semáforo y miré y dije, wow, qué heavy, porque había todo el mundo transpirado, con paquetes, muy en este modo de, bueno, tenemos que seguir con la vida, en Navidad hay que comprar, y no importa si es el calor, porque vamos con nuestro consumo. Y me imaginé en este contexto, bueno, ¿qué pasaría si esto se extendiera? ¿Qué pasaría si de repente esta situación de calor extremo se convirtiera en algo constante, y nunca más dejara hacer calor? Y claro, en esa, y eso fue hace un par de años, o sea, un par de años, te digo como, siendo como piola, pero en verdad, un par de años, cuatro, cinco años quizás, y ya estaban, en ese entonces ya estaban empezando las olas de calor, así como cada verano había una ola de calor más o menos grande, cada verano había un incendio importante, ya en diciembre, enero, qué sé yo, y claro, como ha pasado el tiempo y como el cambio climático, la crisis climática, solo ha aumentado esta situación que era más excepcional, siendo que en ese entonces ya estaba empezando a aparecer con cierta constante, se vuelve algo más, o sea, cada vez es más habitual que estemos como en situaciones de temperaturas extremas. Y cada vez sabemos las extremas suben más y son más seguidas, porque esto es importante decirlo, ¿no? En términos medioambientales sabemos que ha habido olas de calor en otros momentos, en el último siglo especialmente, pero cada vez es más cercano el tiempo que pasa entre un pic y otro, y cada vez son más altas las temperaturas. Ahora, decir que este libro no es un libro que hable de eso como fenómeno climático o como fenómeno planetario ecológico, más bien ese es el contexto en donde suceden estas historias, en donde seres humanos se ven enfrentados a esta nueva manera de habitar, porque esto es importante, son seres humanos que habitaron de otra manera, habitaron como nosotros en algún momento, y la vida les cambió, y por eso leí ese pedazo en donde se establece que a esta chica en particular, ella había hace 17 meses atrás la vida era distinta, ¿no? Y de alguna manera ese escenario pone al límite la moral, pone al límite lo que entendemos por importante, pone al límite los valores. ¿Por qué quisiste crear este mundo y hablarnos desde ese lugar de estos personajes? Yo, claro, como bien dices, el calor funciona como un telón de fondo, o incluso como un personaje que recorre toda la historia. Y claro, en ese contexto, de alguna manera, extremar la situación me permitía explorar situaciones, formas de existir, de vivir, de relacionarse entre los personajes, que probablemente en una situación cotidiana, normal, menos fantástica, no sé si es fantástica la palabra, pero pensemos que ya pongamos que va a ser fantástica, claro, en una situación menos extrema, no hubieran podido mostrarse, no hubieran podido desarrollarse. Entonces, de alguna manera me sirvió el calor como una suerte de dispositivo para poder construir estos mundos y construir esta relación, estos sistemas de valores, porque también me parecía interesante pensarnos de una manera no tan cotidiana necesariamente, sino como, bueno, a ver, ¿qué pasaría? Sí. Es que creo que el qué pasaría, y de la situación que es extrema, siempre funciona súper bien como narrativamente y te permite como jugar harto. De alguna manera, a mí también cuando escribo me gusta sorprenderme, me gusta decir, oh, ¿qué va a pasar? Y en ese sentido, poner situaciones extremas me permitía, me permitía a mí también divertirme en este gesto de la escritura, ¿cachai? Y como, creo que tiene que ver más con por ahí la respuesta quizás. Bueno, y ese es el corazón de la ciencia ficción también, ¿no? De decir, estamos aquí, usted está aquí, pero si pasara esto y esto y esto, usted estaría acá. ¿Cómo va a reaccionar cuando suceda o si sucediera, no? Ahora, en ese contexto que uno podría decir, es ciencia ficción, cada vez más inquietantemente cercano, ¿cierto? También hay un juego en algunos de los cuentos con el fantástico. Igual hay, hay, no es que no quiero hacer el spoiler para que la gente lea, el segundo cuento tiene un elemento fantástico, ¿no? El fantástico digo algo extraordinario, que estaría en este caso más cercano al terror, que no está en el espacio del mundo que conocemos. Bueno, pero no todos. El primer cuento es un cuento que uno dice, de más que esto podría pasar. O sea, estas relaciones, la relación entre dos mujeres que se han cuidado, una ha cuidado a la otra, relación señora a empleada durante toda la vida y qué pasa cuando ya está la señora muy viejita, ¿cierto? Y cómo cambiaron las relaciones de poder ahí en esa casona, etc. Entonces, están ambos tipos de cuentos que tú pones acá en este libro. ¿Por qué quisiste jugar con esas lógicas también del interior del género? Sí, yo creo que de alguna manera, bueno, el calor va subiendo gradualmente en cada cuento. Partimos como, creo que el primer cuento, no me acuerdo si termina como 44, 45 grados, como la primera vez que hace esa temperatura. Y así al final ya tenemos más de 47 grados. Entonces, en la medida de que iba sumando calor, iba sumando grados a los cuentos también, imaginaba este mundo que, claro, como tú decías, son personajes que parten, anclados, si se quiere, a la realidad, o son personajes que partieron con un cotidiano como el que tenemos nosotros. Pero efectivamente, cuando iba pasando, cuando iba narrando y cuando iba construyendo los cuentos e iba acentuando las temperaturas, también me permitía de alguna manera la libertad de ir cambiando más el mundo cotidiano y permitiéndome jugar más con los géneros, con el fantástico, con el terror, con las posibilidades. Bueno, decía, ya, bueno, ya, este mundo ya cambió y no el que conocemos. Podemos hacer un poco lo que, no lo que queramos, porque cada mundo tiene sus reglas y también hay que ser bien cuidadosos cuando uno escribe quizás cosas más de género para no perder el verosímil, para que funcione internamente. Entonces, hay, bueno, las reglas, pero aún así me permitía, como extremar cada vez más las cosas, me permitía, si se quiere, jugar aún más con los géneros. Conversamos con Malú Furche, ella es la autora de Islas de calor, este libro hermoso que tengo acá, además muy rosado, podría haber sido rojo, pero es rosado en la amabilidad, ¿no? El calor está adentro. Es un buen libro para leer en el invierno, ahora que empieza a hacer frío, por favor. Es un buen momento, editado por la gente brillante de La Pollera Ediciones. Malú, tú eres además audiovisualista y quería preguntarte cuánto de eso, de tu trabajo como cineasta, o de tu cabeza de cineasta, está en juego aquí en tu momento de construir desde lo literario. Bueno, harto, yo creo que quizás más de lo que debiera, por lo menos en un comienzo. Parto escribiendo bien visualmente, porque me sale natural también, pero desde ahí también empezar como cuando escribo, de alguna manera tengo que cambiar el switch del audiovisual, del cine, del guión, y ponerme en la profundidad que permite la literatura y en las cosas menos concretas que tienes, ¿no? Como que podí viajar más, o sea, podí jugar mucho más con los tiempos narrativos, podí irte mucho más al pasado, en pensar en la interioridad de los personajes, entonces, de alguna manera es mucho más plástico, no sé, como que es como si tuviera una historia con la que podíais tirar a mucho más lado y de manera más distinta, mientras que el audiovisual en general tiene, tenés que contar algo en 90 minutos y vamos viendo qué elegimos de esos 90 minutos para que se cuente una historia. Entonces, claro, en general escribo mucho más audiovisualmente, pero, y un ejercicio que hice de manera muy consciente cuando estaba trabajando en el libro y que también lo trabajamos harto con los chiques de la pollera, fue empezar a pensar, bueno, ya, esto se narra visualmente, esto quizás está como en un tono más cinematográfico, lo que es bacán, pero también la literatura permite justamente todo lo otro y permite trabajar muy desde los sentidos, desde los cinco sentidos. Entonces, no solamente podía limitarme más a lo visual o a lo sonoro, sino también pensar cómo, por ejemplo, el calor pasa por todo el cuerpo y de distintas maneras, cómo se siente, cómo huele, cómo sabe, desde el sabor, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, es bueno también porque, si bien me costó un poco al principio poner, quizás, o salirme del cine, desde que tuve la conciencia, escribí con mucho más conciencia lo otro, ¿cachai? Entonces, como que, de alguna manera, el calor podía aparecer mucho más una vez que entendía que ya estaba hecho lo otro y podía profundizarlo. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno escribir con esa conciencia de, bueno, esto no es el cine, esto no tiene, son lenguajes distintos que requieren cosas distintas y se pueden prestar elementos y eso es muy bonito y hay un intercambio, pero veamos qué es lo literario y desde dónde construimos eso. Claro, y además aparece esta atmósfera, ¿no? Que es muy fascinante, por eso yo decía que era un buen libro para leer con bajas temperaturas, porque les va a dar calor leyendo Islas de Calor, porque la descripción es muy agotadora, es este calor pegote, este calor que uno no se puede mover, el que acompaña a los personajes, y además también aparece una cosa en la literatura que yo creo que tiene que ver con el género y que está en varios de los cuentos, que es este espacio de lo ambiguo, en donde uno no sabe exactamente qué pasó, porque no hay una imagen descrita, hay más bien insinuaciones, ¿cierto? De cómo podría haber sido, estoy pensando en el final del segundo cuento especialmente, es como, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se vería esto? No sabemos, porque no hay una descripción y más bien una sensación, un relato respecto a lo que podría haber pasado, lo que podría estar pasando, que uno no puede situarlo específicamente como si lo tendrías que situar si lo filmas, ¿no? Sí, bueno, de hecho el segundo cuento lo estamos trabajando como, ahora ya grabamos un cortometraje, y va a salir pronto, o sea, no tan pronto, pero durante este año, y fue muy, o sea, lo pienso justo porque estoy comentando ese cuento que fue difícil, fue difícil escribir el guión, y fue difícil porque tuve que separarme del cuento, y tuve que, o sea, obviamente está la base del cuento y este mundo en general que ya está construido en el libro, pero aún así entender que son cosas distintas, y que tienen necesidad distinta, y que la forma de narrar en uno no es la forma de narrar en otro, y justamente este cuento también tenía otro desafío, porque es un cuento polifónico, y es claro, eso no puede, o sea, sí, podría aparecer en el cine, pero yo creo que yo todavía no soy capaz de hacer algo tan bacán en términos cinematográficos. Claro, el cuento está contado desde, y además la tercera voz, ¿cómo las haces? Ah, y la gente no sabe de qué estamos hablando, ¿cierto? Pero es difícil, es difícil, bueno, estamos conversando con Malú Furcha acerca de su libro Islas de calor, y para cerrar, Malú quería preguntarle también por la denuncia quizás que pueda aparecer acá, ¿no? Yo sé que no es un libro que busque hacer la denuncia ecológica de mire lo que nos estamos haciendo al planeta, mire lo que nos estamos haciendo, pero claramente uno se queda con esta sesión tipo, y además pensando que el día de la tierra fue, ¿cierto? Hace muy poquito, y que aparecen todos estos datos abrumadores, ¿cierto? Y que aparecen la urgencia en términos de información, pero parece que no aparece la urgencia en términos de las medidas políticas. ¿Qué sientes tú también que pasa por ese lado en términos de conciencia ecológica que, yo sé que el libro no se trata de eso, pero que sin duda aparece? Sí, yo creo que como hablábamos al comienzo, de alguna manera, claro, el calor me permitía un dispositivo narrativo, pero en paralelo y mientras estaba trabajando en el libro, y uno ve cómo va acentuándose la crisis climática cada vez más, y que justamente entre las temperaturas extremas pasa menos tiempo, o se alargan en periodos más extensos, qué sé yo, también se vuelve un poco terrorífico, y se vuelve terrorífico porque justamente este mundo posible, o este mundo quizás fantástico, o no fantástico, ya, pero ya llegamos al concuerdo, al concuerdo fantástico, pero se vuelve cada vez más real y es una amenaza más patente. En ese sentido creo que lo que es interesante del libro es que justamente sin ser un libro de denuncia y sin, claro, sin tener como un panfleto así como, bueno, paremos el cambio climático, que claramente es algo que a mí como persona natural, si se quiere, me importa y me preocupa, y claro, uno va haciendo cosas, a pesar de que sabe que no están realmente tanto en nuestras manos, porque no importa cuánto reciclemos, cuánta agua no usemos, sino que son grandes empresas y hay una cuestión de política a nivel mundial que nos superan y que, bueno, uno hace lo que pueda, pero en ese sentido creo que sí es bueno para pensarlo, bueno, a ver, imaginemos qué pasaría, entonces como cuán grave sería si esta situación se volviera así, y cómo tendríamos que vivir, y cómo tendríamos que adaptarnos, y qué tendríamos que perder si la realidad fuera así, y ni siquiera está tan pensado desde la ecología en el sentido de como, bueno, se van a morir nuestras plantitas o nuestras mascotas, sino, bueno, pensemos en nosotros también, caché, que eso ya, lo otro ya es súper abrumador, pero incluso puede pensarse en un plano más egoísta, como quería yo, persona, si a mí me tocara esto, entonces en ese sentido creo que puede ser interesante para ponerse en el lugar imaginario de si esto solo empeorara y que un poco va para allá, entonces como, quizás es como, bueno, atención, caché, es como un llamado, no sé si es un llamado a atención, pero al menos prendo algunas como alarmas. Claro, e insisto, yo creo que lo atractivo del libro es que no se trata de eso, lo angustiaste del libro es que es un futuro muy posible, a menos que se tomen medidas súper concretas y súper urgentes, pero de todas maneras es un libro muy y muy inquietante, muy interesante de leer, te felicito a Malú, yo lo disfruté mucho, así que les dejamos recomendado Islas de Calor de Malú Furch, que está editado por La Pollera y van a poder encontrarlo en la web de La Pollera, por supuesto, y también en las distintas librerías. Muchas gracias, Malú, que tengas buen día. Gracias a ustedes, igual, chao. Y despedimos a Malú, nos despedimos nosotros también, al Pancho que ha estado en los controles, Manuel Cumpleañero que está poniéndonos ahí en Facebook, recuerden que esta y todas las entrevistas quedan disponibles en el YouTube de Radio Universidad de Chile, las puedan compartir también si quieren, pueden comentarlas, pueden discutirlas, por supuesto, para eso estamos, y nosotros volvemos mañana a las 10 para un nuevo semáforo. Chao.